Del 3 al 5 de abril de 2023 se disputó una nueva edición del Torneo Primundialito de Fútbol Categoría Sub-12 en el escenario deportivo cotraeco del distrito. Con la participación de los equipos Ruitoque, Barranqueños A, Real Barranca Bermeja, Linsop, Barranqueños B y Semillas Nororiente, dejó un balance positivo e interesante en materia de juego en el transcurso de los 16 partidos jugados en este evento deportivo. La fase final de este campeonato siguió el pasado 5 de abril con los partidos de final entre Barranqueños A vs Ritoque y por el tercer puesto entre Linsop vs Real Barranca Bermeja, dejando los siguientes resultados. Campeón Ritoque Fútbol Club, subcampeón Barranqueños Fútbol Club A, tercer puesto Linsop de Puerto Vilches y el cuarto lugar para el equipo Real de Barranca Bermeja. Sin duda, este torneo dejó una gran actuación de los equipos de Barranca Bermeja como Barranqueños A y Real BSA, a quienes felicitamos por su destacada participación en el torneo y al Club Ritoque Fútbol Club, su reconocimiento por ser el campeón de este campeonato de relámpago juvenil.